¿Qué tal amigos de Open? El día de hoy estamos con Moenia, Alfonso, Jorge, Fantamiri, ¿no? ¿Cómo están? Platíquenos. Hola, hola, pues gracias, gracias y gracias a la gente que nos ve a través de las redes de Open. Contentos por esto, que es el nuevo disco de Moenia que se llama Phantom, y que nos da mucho gusto que ya esté terminado, que ya esté listo para que en unos días más lo tengan en sus manos los fans. Ha sido un disco lleno de complicaciones y retos para tenerlo, no obstante, un disco que hemos disfrutado hacer, pero ya por fin, y además después de varios años, casi cuatro años de no tener un disco completo de canciones inéditas, lo tenemos y eso no es excelente. Excelente. Ustedes son considerados como el grupo electropop más importante de Latinoamérica, y además son iconos de los noventas. Platíquenme un poquito cómo ha sido la evolución de Moenia de los noventas acá. Si no me equivoco, llevan 28 sencillos, entonces quiero que me platiquen cómo ha sido todo este camino. Bueno, pues ha sido un camino largo con altas y bajas. Y yo creo que la trayectoria de Moenia ha sido tan larga que nos ha dado oportunidad de experimentar, no nada más con la parte de la música electrónica, que en los noventas teníamos muy clavada la parte de Dance, con Sinfo, que de alguna manera llamó muchísima la atención allí, sino que también nos ha dado la oportunidad de de repente incorporar instrumentación que no tiene nada que ver con los instrumentos de saxofónis, no sé, baterías en vivo, que realmente como en un estilo muy turista deberías estar, que empezamos con Cazarrillo, etc. Y el crecimiento del grupo a nivel musical se ha ido dando también por nuestros propios gustos, por nuestras propias vivencias que vamos llevando a través del tiempo. Y yo creo que así se ha dado el señor de Moenia poco a poco, con mucho tiempo, pensando en hacerlo mejor, dedicándonos igual y dedicándole tiempo a técnicas que antes nos conocían. Ok. Ahí yo tengo otra pregunta. Ustedes escriben sus canciones, tienen colaboraciones. ¿Cómo funciona todo este rol de Moenia? Porque dices, es muy emocional, muy de lo que hemos pasado en todo este tiempo. ¿Cómo funciona esto? Sí, Moenia, desde la primera canción que salió y desde el primer disco siempre ha sido el autor, el compositor y en gran medida el productor de sus discos. Ok. Obviamente a lo largo de los años hemos ido abriendo eso y colaborando con nuestros músicos, hemos hecho producciones con productores importantes mexicanos, internacionales. En ocasiones también hemos dejado toda la producción en manos de alguien más para probar también que se siente eso, porque siempre llegamos a la conclusión de que pues el punto de vista de los tres y nuestro lenguaje musical y la forma en que trabajamos se refresca con un punto de vista diferente y entonces hemos, como digo, siempre dado la bienvenida a otros personajes, a otros talentos que llegan a darnos algo más y a llevar las canciones de Moenia a otro punto. Entonces, ese ha sido un poco el proceso y las canciones siempre han tratado de tener un balance importante entre lo que dice la música por sí sola y lo que dicen las letras. A veces no van en la misma vía, ¿no? Y eso es algo que también es parte del sonido de Moenia. Me refiero a que no van en la misma vía cuando tú oyes a veces una canción de Moenia que te pone a bailar, que te hace sentir alegre y cuando oyes la letra, la letra va por otro lado, es una letra triste, pero esa combinación agridulce que le llamamos es muy de nosotros y nos ha gustado que la gente la hace. Ok. Ahora, desde 2012 para acá no hubo nada, no fue todo la creación de Phantom. Cuéntenme cuál es el concepto principal de Phantom. Tenemos colaboraciones, si no me equivoco, no colaboraciones, más bien samplers o cómo lo podrían llamar ustedes, inspirados en algunas canciones que son muy bonitas y que ahora van incluidas en el disco. ¿Cómo lo podrían llamar ustedes? Sí, esa es la idea de Phantom que te hace como referencia a dos cosas. Uno es a lo fantasma, es lo obvio, ¿no? Pero también si te fijas, la palabra Phantom no la estamos escribiendo como debería ser en inglés, ¿no? sino con la FAN que es un juego también de palabras para los fans porque los fans han estado muy involucrados en todo el proceso del disco y de la gira. Y este disco está pensado tal vez más que otros en esto, ¿no? En cómo va a reaccionar el fan cuando escuche esto. Decías de las canciones que están inspirando el disco. No es así, las canciones no inspiran. Las referencias fantasmas que ahorita entro un poco en el concepto no son inspiradoras de lo que hay detrás o del resto de la canción. Simplemente son referencias, ¿no? Es algo que mencionábamos en otra entrevista que lo hemos tomado desde un punto de vista muy lúdico, muy de juego, ¿no? No lo estamos tomando como algo tan pesado como cuando hicimos, por ejemplo, el disco Stereo Grip que hicimos un disco completamente de covers en donde había una justificación para cada una de las canciones ya sea porque eran bandas que admirábamos o bandas que fueron influencia directa en la música de Moenia. En el caso de Phantom no es así. El Phantom se construye a partir de canciones originales de Moenia 100% de las cuales luego buscamos alguna canción icónica, famosa de otras bandas que pueden o no tener algo que ver con nosotros. En muchos casos ni siquiera son canciones que nos gustaban de entrada o que oíamos pero que sí fueron famosas y tuvieron éxito y que estamos jugando con esa curiosidad sonora por decirle así de que una construcción musical de esa canción o la melodía de esa canción se adapta de manera casi casi perfecta a una canción de Moenia porque eso pasa obviamente finalmente en las canciones tienes progresiones de acordes y todo que no son exclusivas de tuyas que se han hecho durante muchos años entonces ese fue un poco lo que quiero decir a ver esta canción de Moenia que podría mantenerse de pie solita porque es una canción inédita ya hecha ¿qué otra canción existe por ahí que nos recuerde que pudiera hacer su aparición fantasma en Bonal exactamente y así lo hicimos y entonces en ese sentido tienes canciones que te refieren a algo de mecano que te refieren a algo de fobia o algo como nos fue jamás que te refieren a una canción de Timbirice que como los fans saben no tendría nada que ver con nosotros pero que en este juego decidimos que podría ser interesante tenerla y bueno nos metimos ya como se dice en camisa de un cebadas al tratar de hacer un disco así porque fue complicado no solo desde el punto de vista creativo sino también en la parte legal le conseguimos permisos las autorizaciones de estas otras artistas o bandas pero bueno ya lo tenemos muy bien tienen ahorita un sencillo sonando con la guapísima María León pero yo en otra entrevista que habían ustedes tenido que ya desde antes había empezado como el lanzamiento desde hace como un año como jamás fue el primero y después llegamos ahorita con esta canción donde están con María León ¿cómo iba a ser esto? ¿cómo vamos con este lanzamiento? pues se terminó el nuevo el más reciente sencillo de Moenia que pertenece a este concepto Panto y ya salió hace algunas semanas ya grabamos también el video con María León que ha sido muy importante en el proceso en específico de esta rola es por supuesto tiene su peso específico ella dentro de la canción creemos que tiene una de las mejores voces de México además de que es súper es una súper artista en todos los sentidos ya se domina muchas muchas técnicas del arte danza etc y ha sido una gran anexión a este proyecto y a esta canción porque definitivamente la canción en esta misma canción cabía perfectamente su voz entraba increíblemente bien su voz es un poco como de tono un poco cachonda la rola y la voz de Navidad pertenecía completamente en el video también es una parte esencial de un nuevo video que es también una historia que va muy bien a los fans les ha gustado muchísimo la canción nosotros creemos que es un éxito total y pues está empezando apenas porque como te dijo ya Alfonso hace rato el 23 de septiembre sale tanto digital como fisco ok perfecto y bueno para terminar dos puntitas más me gustaría saber sobre su tour ¿tienen algo ya tienen algo listo? ¿Tú México? ¿Latinoamérica? ¿Tú países? ¿Qué viene? El tour inició ya a finales del año pasado digamos ya bajo el nombre del phantom el phantom tour o tour phantom y eso lo que quiere decir es que como hacemos con cada gira nueva hacemos un cambio estético conceptual de lo que se ve en el escenario tanto en la cuestión visual que la gente sabe que nos ha acompañado mucho en los tours pero sobre todo en la cuestión digamos de escenografía los stands que hemos mandado a hacer ahora con nuestro cenógrafo de toda la vida un artista plástico que es es parte del lenguaje de Moenia él ahora hizo este nuevo diseño entonces ya cambió digamos ya estamos en el phantom tour desde hace unos meses pero claro que con la salida del disco hay un nuevo impulso y la gira pues vuelve a tomar velocidad y continuamos con presentaciones en toda la República Mexicana hemos ido también a Centroamérica Sudamérica y se está armando el tour que nos gusta mucho hacer también por Estados Unidos que buscamos que siempre sea no presentaciones aisladas que también lo hacemos pero nos gusta mucho ir en luta ¿no? agarrar el famoso tour bus y empezar a girar en ciudades grandes en ciudades chicas frente a mucha gente poca gente con esa intensidad que te da estar en el camino ¿con qué? bueno pues sus redes sociales por favor en todas las redes sociales Moenia MX Moenia MX nosotros somos los que más o menos todavía contestamos muchas cosas pero de repente se nos complica porque nuestras vidas han cambiado mucho pero Roberto Rocha que es un gran amigo y colaborador de Moenia y de este proyecto en particular nos apoya muchísimo en las fotos en los recados y de repente nos los utilizamos ok perfecto chao muchísimas gracias y un super éxito con este nuevo proyecto gracias gracias